El pasado viernes 9 de diciembre el País Público ha importado una supuesta información sobre presuntos abusos de los monjes del Valle de los Caídos a los internos de la Escolanía. Una información por la que la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos ya ha anunciado acciones legales. Uno de los denunciantes mediáticos de El País no quiso dar su nombre, pero 7NN ha podido saber que se trata de José Luis Galán Corrochano, de larga trayectoria izquierdista. En 1999 estuvo en las listas de Izquierda Unida para la Asamblea de Madrid. En 2011 fue candidato por republicanos al Congreso de los Diputados. Además es miembro del Club de Amigos de la Unesco de Madrid y fue uno de los que denunciaron a tres ministros del franquismo en Argentina. En su viaje a Argentina para prestar declaración ante la jueza Servini le acompañó Eduardo Ranz, el abogado que está llevando el tema de las exhumaciones del Valle de los Caídos. Él denuncia que el franquismo represalió contra su familia y sí, su tío fue fusilado en las tapias del cementerio del Este, pero no lo fue por sus ideas políticas, sino por asesinar a cinco adultos y dos niños. De los siete asesinatos que quedaron probados en el procedimiento sumarísimo ordinario 15.834, seguido contra su tío Tiburcio Galán Crisóstomo, dos eran menores de edad, dos sacerdotes y tres labradores. Pero lo más interesante es el perfil profesional de Galán Corrochano. Desde 1977 se dedica a la fotografía. En 2017 hace un curso de producción audiovisual y desde entonces se dedica a la realización y producción audiovisual con su empresa La Mirada Alternativa. En breve lanzará al mercado su reportaje audiovisual Cuelgamuros, una historia inexplicable, donde entrevista a familias peticionarias de las exhumaciones del Valle de los Caídos. En este contexto se enmarca la denuncia realizada en la portada de El País, convertido en una verdadera promoción de la novedad audiovisual. Bueno, pues esa es la noticia. Resulta que El País ha convertido su portada en una verdadera promo de ese producto audiovisual de un personaje de extrema izquierda, que trata de pasar desapercibido, pero ahí les hemos dado nombre y apellidos y cuál es su perfil. Bueno, es que es una vergüenza en la que estamos que se permitan denuncias anónimas de este calado, con el asunto de abusos. Con un fallecido, que claro, no se puede defender. A mí es algo que me parece absolutamente miserable y una destrucción de los principios básicos del derecho penal, hecho también, como no, por el PSOE y por sus aliados. El país ya empezó hace unos 12-15 años a sacar muertecitos de niños desaparecidos, a encontrar niños desaparecidos y reencontrarlos con sus padres. Y esto lo llevaron dos periodistas, Jesús Duba, afortunadamente ya jubilado, y Natalia Junquera, que sigue dando lecciones en el país, que en ningún momento ha pedido perdón por toda esta trama. Pusieron hasta un buzón en internet para que quienes tuviesen sospecha de que le habían quitado un niño o que se creía a su vez niño robado, pues denunciase. No ha habido ningún caso, no han podido probar absolutamente ningún caso en los tribunales, pero no han pedido perdón y siguen con esta matraca de encontrar, como sea, muertos, infamias, corrupciones. Esta es la manera en la que la izquierda se comporta, dividir, enfrentar, crear odio, y luego ellos se presentan como los que van a conseguir defender a los pobres y los que van a unir lo que está dividido por ellos mismos. Es de vergüenza. Precisamente atacando al Valle de los Caídos, que es el monumento para la reconciliación nacional. Pero, en fin, más allá de que el país se haya convertido en una herramienta de promoción de producciones audiovisuales de la izquierda, no sé si tienes la sensación, Albert, de que se está echando mano del comodín del Valle. Cada vez que el Partido Socialista tiene problemas, o Franco o Valle de los Caídos. Hombre, fíjate, la fotografía del país es con la cruz del Valle detrás. Si no fuese el Valle, por ejemplo, cuando ocurrió algo similar y hay una denuncia en la abadía de Montserrat, ¿pusieron el símbolo de Cataluña y la montaña de Montserrat detrás el país? Seguro que no. Aquí, yo recuerdo como hace muy poco, PSOE y Podemos, con todos sus aliados, votaron en contra de investigar todos los casos de abusos de menores. Y, en cambio, a favor de votar, de investigar solo los de la Iglesia. Y decías, pero, ¿qué interés tienen en que los de la Iglesia sí y el resto no? Hombre, claro, porque salen los suyos, los de Mónica Oltra, los de el gobierno Balear. ¿Cómo van a investigar los suyos? No, los de la Iglesia. Me parece una actitud tan hipócrita. Que haya habido abusos, no me cabe duda. El porcentaje mucho menor del que dicen. Pero, por favor, hay gente que cuando lo denuncia queda desacreditada por su pasado. Y estoy con Pedro, anónimos no. Si hacemos acusación de anónimos, nada. Acusación anónima con personas que ya han fallecido. Y todos, hay que proteger a todos los menores. Los de Mónica Oltra también. Pero es que la ley esta del solo sí es sí, es que también permite las denuncias anónimas. Y permite que ya se reconozca que alguien, sobre todo una mujer, por supuesto, es víctima. ¿Con una denuncia anónima? No, 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 no. Por presentar una denuncia en un servicio social de un ayuntamiento, de un ministerio, de una consejería de tal. O sea, sin tener que ir a policía. Y a partir de ahí se desencadena todo un sistema social. Claro, claro, claro. Tremendo. Sin el que viven muchas ONGs. Una verdadera industria. En fin, alucinante. Bueno, con todo este panorama que están viendo, el delito de sedición, malversación, ataque al Poder Judicial, solo sí es sí, el uso del cromo del Valle de los Caídos, nosotros nos hemos preguntado cómo está la situación electoral. ¿Se está desinflando el efecto Feijóo? ¿Cómo le va a Vox? ¿El Partido Socialista consigue mantener el tipo? ¿Qué va a pasar con la extrema izquierda? Nosotros tenemos nuestro panel 7NN en exclusiva, información concreta para saber de diciembre de 2022 cómo está ese mapa. Lucía abajo.